¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pero antes de hablar de boxeo, queremos decirles a los amigos televidentes que ya tenemos la ganadora del certificado de limpieza facial y ella es Patricia Murillo Rocha de la colonia Máximo Jerez. Pues aquí ella es la ganadora y le queremos decir que puede venir a retirarlo después de las 10 de la mañana, retirar su certificado para irse a hacer esa limpieza facial. Pero bueno, aquí tenemos con nosotras a Leticia Caldera Méndez del Boxing Club. Leticia, pues nos viene a hablar sobre el boxeo y la seguridad en la niñez. Buenos días, comentanos un poco sobre ese cuido, es cierto, pues el deporte es muy bonito, pero también tiene que haber un cuido para, sobre todo, pues también cuando los niños están iniciando. Buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí feliz de estar en la revista como siempre. Ya me siento en familia, ya estamos en casa y pues sí, vengo a hablar de la seguridad en los niños. En el boxeo se pueden empezar a practicar desde los 6 años, yo recomiendo desde los 6 años, pero hay niños que ya vienen en su sangre y lo hacen desde menos. Pero ya desde los 6 años ya los niños ya pueden empezar a seguir una secuencia, ya atienden más orientaciones, entonces ya desde los 6 años pueden iniciar a practicar el boxeo. Pero no puede iniciar de un solo, sino de que tenés que empezar a enseñarles lo que es técnica, los golpes solamente, la técnica, cómo son los desplazamientos. Tan chiquitos, pues no los recomiendo, pues porque tan pequeños a recibir golpes. Más que todo es técnica y aprender a desarrollar bien los golpes para que ya cuando tengan cierta edad, quizá uno o dos años más en adelante, que ya sean ellos unos niños con técnica y con buen boxeo. Los padres de familia, digamos, deben de tener un poquito de paciencia, entonces cuando llevas a tu niño, pues para que aprenda el boxeo. Tal vez algunos quieren que desde que llegues, pues ya vayas pegando tu golpecito. Bueno, sí, así es. Va a depender de cada niño, siempre lo he dicho, y de cada persona, niño o adulto, cuando empieza una disciplina nueva, va a depender de cada quien porque cada quien tiene su manera de captar las orientaciones. Unas personas son mucho más rápidas para aprender, otras personas llevan un proceso más lento, pero al final pues aprenden. Entonces va a depender de cada niño o cada persona que reciba la clase. En el caso, digamos, de la niña, ¿cómo ha sido su procedimiento, su aprendiz ahorita en el boxeo? Pues fíjate que inicialmente llegaba con su mamá, porque la mamá llegaba a hacer pesas y le dijo, mira, yo quiero practicar boxeo, me gusta el boxeo y desde ese día ella llega a diario. Ahora, tal vez nos comentas un poco si van a hacer, van a hacer demostraciones, así es. Pues explícanos un poco la presentación que ustedes van a hacer el día de hoy. Sí, ahorita vamos a practicar prácticamente desplazamientos y los golpes básicos del boxeo, jab, rectos, ganchos, cruzados. Bueno, tal vez nos hace pues el procedimiento. Vamos, pues posición de combate. Ok, y vamos, dame los jab, eso, un recto, eso, bien, seguido, golpes rectos, vamos, vamos, eso, recuerda cubrir tu cara, eso, ahí vamos, 5, 4, 3, 2, 1, cubre y sube. Y nos movemos en círculo, mirá, vamos, ahí, eso, hacia el otro lado, aquí, eso, bien. Dame ganchos, vamos ganchos y ahí, y vamos 10 segundos. 10, 9, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cubro la cara arriba. Vamos a pasar golpe y 1, eso, pasamos, 2, 3, sigue, 4, 5, 6. Y siempre cubriendo la cara, dame los jab, 1, 2, un recto, eso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eso, 4, 1, 2, 3, 4, eso, cubre tu cara, pasa, pasa, bien, pasa, bien, vamos, eso, vamos, seguimos con ganchos, eso, vamos, vamos, rápido, velocidad, vamos, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, y cubre, muy bien, excelente. Bueno, ahí tenemos la presentación de la niña, siento que nos no queda con esa. Sí, ya ella tiene buenas técnicas, contale vos, ¿qué hacemos ahí en el gimnasio? Coméntanos un poquito, pues, sobre tus prácticas en el boxeo, que llegas a hacer boxeo. A boxear. Ajá, ¿y qué es lo que más te busca? A boxear y pelear así. Sí, le gusta pelear. Ya ves. Ella ya me ha dicho que dice que ella quiere practicar boxeo para pelear. Santa madre. Y dice que ella ya sabe defenderse. Ella ya se siente segura de, con el boxeo ella se siente más segura. Y me lo ha dicho, cuando nosotros platicamos, porque algo importante que hay que decir es de que el entrenador no solo va a llegar a dirigir, sino que también el entrenador se pone a platicar con sus alumnos. Para saber. ¿Cómo hay aquí para que las del barrio le tengan miedo? Que ya saben que llega. Sí, nosotros los entrenadores no solo somos entrenadores, sino somos amigos también y platicamos con ellos que por qué te gusta. Siempre se la pregunta por qué te gusta. Y entonces ella me decía que a veces había un niño que le molestaba en el colegio, que la molestaba a ella. Y entonces dice, ya después de un tiempo, veanla bien, dice, no me vuelve a molestar, porque yo ya sé defenderme. Entonces, es algo importante también a los niños y niñas de que ellos se sientan más seguros. El boxeo también le da esa seguridad a las personas, a las mujeres, que a veces nos sentimos así inmunes ante algunas cosas, porque nos sentimos más fuertes. Y lo vemos también desde los niños. Bueno, y digamos para el padre de familia que le interesó al ver la demostración de la niña, pues, y quiere llevar a su hijo, ¿cómo va a hacer para inscribirlo la dirección? Sí, bueno, estamos ubicados en el barrio San Juan del Mercadito, dos cuadras al este y una cuadra del norte. Ya está pintado, dice Boxing Club Leti. O me pueden escribir a mi número al 7869-7284 y mis redes sociales. Bueno, en Instagram y Facebook como Leti Boxing. Bueno, ¿y de qué barrio son? De San Judas. Ah, de San Judas. Entonces, para que las niñas del barrio de San Judas, pues, la vean bien, véanla bien, que quien es la que aprende a boxear para defenderse. Pero lo importante también es que, digamos, ellos, pues, sepan también que les gusta ser profesionales y con el tiempo, pues, digamos, destacarse como una buena boxeo. Así es, así es. Siempre se le enseña la disciplina desde muy niño y quizás ya es que sabemos que tenemos una campeona del mundo en el boxeo femenino, ¿ah? Es bien disciplinada. Sí, ella es muy disciplinada, claro que sí. A veces ella me tiene que esperar porque como yo también doy entrenamiento a domicilio, pero ella está ahí al pie de la lucha antes que yo en el gimnasio esperándome para su clase de boxeo. Ahora, digamos, ¿cuántas horas es lo más adecuado del entrenamiento, digamos, entre un niño o un adolescente? ¿Hay diferencia en esto? Mira, para la niña que está iniciando y que está pequeña, ahorita ella entrena 40 minutos aproximadamente. Pero si es un adulto, lo mínimo una hora y va a ir subiendo el tiempo dependiendo de la capacidad de cada persona. Pero para la niña, ella está haciendo entre 40 minutos, máximo una hora. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, pues, deseamos por finalizada la revista Buenos Días Nicaragua y váyanla bien para que le tengan miedo. ¡Gracias!